Llegaron los tan anhelados refuerzos para el Plan Titán en materia de motocicletas, vehículos y equipos tecnológicos para disminuir la inseguridad en Cartagena. A mi espalda, las más de 200 motocicletas de policía que llegarán a reforzar la seguridad en las tres localidades de Cartagena. Son aproximadamente 15 mil millones de pesos que se están invirtiendo. Por un lado, movilidad, son 200 motos nuevas para que la policía pueda hacer una patrulla efectiva y los comandos élites del Plan Titán. La jugosa inversión que supera los 14 mil millones de pesos también irá acompañada de comandos élite que robustecerán el pie de fuerza a lo largo y ancho de la ciudad. Cada comando élite, que es uno por localidad, son tres comandos, están conformados por 15 unidades policiales con uniformes con tecnología de punta y antibalísticos. Son además 30 motos con cilindraje de 650, seis carros civiles de inteligencia, cinco computadoras de inteligencia y tres patrullas nuevas sumados con tres drones con la mejor tecnología. Con esta apuesta para combatir la inseguridad, desde la policía metropolitana y el distrito, esperan estar a la altura para desarrollar los operativos en contra de la criminalidad. Todas las herramientas para que en coordinación entre la policía y la alcaldía se hagan los operativos especiales con el fin de poder desmantelar a las bandas criminales que hoy en día están usurpando la tranquilidad de los cartageneros a través del microtráfico y que haya una intervención muy profunda en cada comunidad para recuperar el territorio en Cartagena. No será la primera gran inversión en materia de seguridad. En lo venidero, desde Distri Seguridad, se plantean otros retos para la tranquilidad de los cartageneros. Se van a dejar en funcionamiento el 100% de las cámaras de seguridad que hay en Cartagena, que hoy en día las hay, pero no todas funcionan. Va a haber un nuevo centro de inteligencia que va a tener la capacidad de recibir datos de seguridad, de medio ambiente, de tránsito, de migración, para saber qué está pasando en la ciudad y poder tomar decisiones eficientes y pertinentes. Se van a instalar tótems inteligentes de seguridad y alarmas comunitarias en toda la ciudad para que la ciudadanía pueda participar directamente en los llamados a la emergencia de la policía o a cualquier grupo de emergencia. Toda esta gran inversión convierte a Cartagena en la primera ciudad del país en apostar de lleno y firme por un plan de seguridad ciudadana en este 2024.